Bueno, ha sido como un proceso, sí, han sido siete años, como has comentado, y bueno, empezó en 2015, donde Belén empezó a escribir la primera sinopsis de Josefina, y bueno, empezamos a mandarlo a foros y a eventos, y a que se moviera un poquito la película, y luego en 2017 entró White Leaf Producciones, con Sergi Moreno, productor, y a partir de ahí a empezar a financiar toda la película, que ha sido un proceso largo, íbamos a rodar en 2020, pero por la pandemia no pudimos, y entonces lo pusimos en abril, mayo, en 2021, durante cinco semanas que fue el rodaje en Madrid, y luego la presentamos en Festival de San Sebastián en la sección de nuevos directores, el 19 de septiembre, y el 5 de noviembre ahora en cines, así que bueno, más o menos, a grandes rasgos, ese sería el camino. Sí, bueno, además, la película se ha ido estos siete años, pues amoldando un poco, a todos los cambios que también sufríamos nosotros como creadores, y luego con cada corto que hacíamos, pues también iba evolucionando, también hemos tenido la suerte de contar con el apoyo, pues lo que ha dicho él de muchos foros, laboratorios, personas que nos han aconsejado, nos han participado en el proyecto, y ahora con el equipazo, pues ya se le ha terminado de dar vida al guión, con estos actorazos que tenemos y este equipo, así que bueno, han sido siete años, pero cada año yo creo que ha merecido la pena para que el proyecto evolucionara. Hay una cosa que en una entrevista que comentabais que me llamó mucho la atención, y era que vosotros construyais primero a los personajes y posteriormente a la historia. ¿Cómo funciona este método? Sí, pues siempre lo hacemos así, en el corto, ¿verdad?, y en el largo, y de hecho, en el corso final, el primer personaje que surgió fue Berta, que es el personaje de Emma Suárez, porque bueno, siempre, al final dicen, todas las historias están hechas y tal, pero los personajes no, porque cada persona es diferente, si te logras meter en su mundo y contar un momento concreto de su vida, estás contando una historia y al final la haces diferente porque estás contando la historia de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos ha pasado que hemos contado el personaje primero, la historia, ¿verdad? Sí, sí, intentar tener unos personajes muy sólidos y a partir de ahí pues va surgiendo la historia entre esos personajes. Porque lo habitual suele ser, pues supongo, ¿no?, esbozando esa historia y a raíz de ella esbozar a esos personajes, ¿qué ventajas jugamos con la historia? ¿Damos como más prioridad a cómo es ese background de personaje quizá como vosotros? Sí, ¿verdad? Sí, sí, además queremos que al final cuando tienes unos personajes muy potentes, pues al final yo creo que el espectador va a empatizar con ellos y entonces va a estar atento, ¿no? Durante toda la historia pues va a quererlos o, bueno, o a odiarlos, ¿no? Depende de si es el bueno o el malo, pero que al final va a empatizar con ellos y al final los actores son los que les da el alma a los personajes y entonces al final lo que buscamos como creadores es transmitir una emoción al espectador y es a través de ellos, ¿no? Lo que analizan y expresan lo que queremos contar. Y a través de un momento de la vida de esos personajes contar una historia, ¿no? Es como que viene para nosotros, viene a posteriori, pero bueno, igual la siguiente película lo creamos en red, pero nos sale muy orgánico así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay una cosa de la película, es como está construida en gran parte alrededor de los silencios, de la contención, de una emoción, ¿no? ¿Creéis que esto puede jugar a veces en vuestra contra de cara al espectador? Bueno, sabíamos que era un riesgo, ¿no? Pero es verdad que, como contaba Belén, el guión ha cambiado mucho desde 2015, entonces cada vez veíamos que sí que queríamos hacer una película más silenciosa, con más silencios, pero no son silencios vacíos, sino que es verdad que son miradas y que están diciendo muchas cosas, ¿no? Yo creo, bueno, eso esperamos creer, ¿no? Que muchas veces una mirada dice más que una palabra, ¿no? Y hay momentos en la película que en toda la escena hemos quitado todo el diálogo y solamente lo hemos dejado en miradas y en algo más visual y, bueno, sabemos que es un riesgo, pero bueno, nosotros también como espectadores nos gusta también este tipo de cine, entonces, bueno, también es el que nos sale también más natural y también cuando lo vemos en una película nos gusta, ¿no? Nos conmueve y entonces es lo que hemos intentado hacer con Josefina. Luego tener la suerte pues con Emma, Roberto, Miguel, Simón, Pedro, Manolo, que con una mirada, a lo mejor, es que decíamos, este diálogo es que no, es que ya te lo están transmitiendo ellos, entonces sobra y ha sido también la suerte, ¿no? Que hemos contado con este equipazo. Eso es lo que se ha venido, porque es un tipo de película que precisa de unos actores que te aguanten bien los planos y que te aguanten esa emoción. Total. ¿Es verdad que cuando estábamos con el guión ya veíamos a Emma además en el papel de Berta y entonces, bueno, se lo mandamos el guión y enseguida, creo que a la semana o a las dos semanas dijo que sí y para nosotros fue como guau, ¿no? Y ahora teníamos que encontrar a su pareja, ¿no? Bueno, a Juan, ¿no? Y entonces, bueno, vimos una escena de Roberto Alamón en una película y la verdad es que dijimos, esto es lo que necesitamos para Juan, ¿no? Y también se lo mandamos y enseguida también dijo que sí y claro, ya cuando teníamos, ya cuando estaban ellos dos ya era como guau, ahora ya sí que sube, ¿no? Y es que además luego está Manolo Solo, Miguel Bernardo, Simón Andreu, Olivia Delcán, Pedro Casablan, siempre son además actores con los que ya habíamos trabajado antes en cortos y queríamos volver a trabajar con ellos porque, o sea, aparte de ser buenísimos, han hecho un ambiente que han hecho que estemos muy tranquilos en el paso del corto al largo y eso ha sido gracias a ellos que siempre han remado a favor y lo que dices tú, que es que les pones la cámara adelante y ya es un privilegio, ¿no? Bueno, hombre, sí, es verdad, había una que era, no sé si era, bueno, eran tres o cuatro países, Turquía, el director era turco, creo, pero sí que es verdad que también estaba España en la coproducción y bueno, la verdad es que contestando a tu pregunta, bueno, o sea, es verdad que yo creo que sí que hay, pero bueno, no está de más que haya más, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que es muy complicado también entrar en estos festivales y claro, todo el mundo quiere, pero no hay espacio para todos, ¿no? Pero, pero bueno, sí que es verdad que hemos visto películas que han estado este año en, pues, en Cannes o en Venecia también, ¿no? Y, bueno, luego está Pedro Almodóvar, que están todas, claro, pero, pero bueno, que yo creo que sí, que poco a poco pues va viendo cada vez más, ¿no? Sí, sí, en Venecia hasta ahí en Cannes han sabido selecciones españolas en estas paralelas. Sí, 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 sobre todo lo que dices tú en las secciones paralelas y claro, también luego en la sección oficial, pues es todavía más complicado, claro, pues que, claro, estás ahí pues con gente con mucho nombre, ¿no? Que, bueno, que la verdad es que se han ganado ya estar ahí por su trayectoria, ¿no? Entonces, pues creo que todavía queda mucho trayecto y, pero bueno, la gente ya que tiene esa trayectoria, pues están ahí y estarán. Y también comentáis que la película, pues tiene diversas lecturas, ¿no? Dentro de la variedad que puedan recibir los espectadores, ¿cuál os gustaría a vosotros que posee como el detonante, ¿no? La principal. Bueno, no, no, no podemos contar mucho. Sí, porque, bueno. Bueno, es que es verdad que lo dejamos como muy en abierto, sobre todo de quién es Josefina. Entonces, claro, es verdad que hay muchas posibles lecturas, ¿no? Y queríamos que el espectador fuera también la que, siguiendo las pistas que se van dando en la película, pues, bueno, pues una persona va a entender una cosa, otra persona a otra y nos parecía interesante también, como no dejarlo muy cerrado, sino que luego vayan después de la peli a hacer un coloquio entre ellos y hablen, ¿no? De, ah, pues mira, yo he visto, te has dado cuenta que se han cruzado aquí en este momento, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Y... Unos sobres de azúcar o... Sí, hay unos sobres de azúcar que también dan unas claves, entonces, pero bueno, es verdad que también es un riesgo, porque sabemos que mucha gente va a decir, ah, pero no, al final no te lo dicen, ¿no? Pero, bueno, es que... Y también que además la historia principal, digamos, es la historia de Juana y Berta y que al final eso es lo que queremos también más contar, ¿no? La historia de soledad, de cómo dos personas se sienten solas, pero luego las que salen, encuentro que tienen, pues se completan y dejan de tener ese vacío existencial, ¿no? Pero es verdad que sabemos que ahí va a haber mucha gente, va a haber muchas lecturas, ¿no? En cuanto a quién es Josefina. Porque al final es un drama muy realista, realmente muy intimista, pero metéis ese elemento, no sé bien cómo llamarlo, ¿sus realista? Sí, sí. Bueno, era... ¿Lo tenéis canal? Sí, sí, de hecho en que aún estaba más marcado todavía, pero luego en montaje, porque el montaje es maravilloso, porque con Miguel, además que es un montador estupendo, es un tercer guión, ¿no? El montaje, entonces ahí metimos para que quedara como... para que el espectador completara cosas y fuera más... bueno, es un riesgo, pero... Hemos intentado hacer muchas elipsis también, entonces, bueno, pero bueno, ya lo habíamos hablado nosotros y además también Miguel Doblado, el montador, estaba también yendo hacia esa dirección y nos pareció estupendo, así que fuimos a muerte por eso, aún sabiendo que es un riesgo, ¿no? Pero bueno, era lo que queríamos jugar también con eso y así lo tenemos. Gracias.